¿Qué es la aplicabilidad? ¿Qué conexión genera con los grandes desafíos que tiene el país en materia productiva, en materia ecológica pública y en materia de generación de conocimiento? Dentro del esquema y de las jornadas y del título, somos un poco un agente extraño acá, no un órgano clorado, pero sí somos investigadores sociales. Los tres que hoy estamos, yo soy el vocero de este equipo, pero está también Victoria Evia que es antropóloga, Soledad Niun que es socióloga, acá en la vuelta. Y la idea de la presentación es compartir un diagnóstico que hicimos sobre percepciones en torno al uso de plaguicidas en tres zonas agropecuarias del país, acá en Uruguay. En la zona de la cuenca de la Laguna del Cisne, en la zona de Colonia Valdense y en la zona de la cuenca de San Salvador. Cuando hablamos de percepciones, esto es un tema que, si bien Uruguay es reciente y somos medio extraños acá en esta mesa, desde la década del 90 el mundo de la investigación social en el tema de ambiente viene investigando el tema de percepciones, un poco planteando que el manejo de las sustancias químicas depende de cómo los productores, aplicadores y población en general perciben esas sustancias. O sea que, si las conciben o no peligrosas, si las conciben o no un riesgo para la salud, qué medidas de prevención y de precaución se deben tomar, están, plantean muchos investigadores, a los cuales nosotros nos suscribimos, están condicionadas por el punto de vista que tienen de las sustancias y las medidas de protección personal que toman, los tiempos de espera, etc. Entonces, este trabajo fue a pedido del proyecto Plaguicidas, un llamado consultor, nosotros nos presentamos, elaboramos una propuesta y lo que vamos a presentar hoy es los principales resultados de este trabajo que esperemos que sirvan para generar una interlocución. Los temas, ahí están las tres zonas que trabajamos. Desde el proyecto nos planteaban ciertas prioridades de acuerdo a los objetivos, tanto del proyecto mismo como de los organismos públicos que están trabajando ahí y de otros organismos que no están dentro del proyecto pero que están haciendo acciones en esta zona para mitigar o disminuir el uso de Plaguicidas. Entonces, en Colonia Valdense hay todo un trabajo de un proyecto más tecnología, que hay un montón de organizaciones y organismos trabajando ahí, muy interesante, que lo que se planteaba era valorar propuestas de cambios productivos y disminución o mitigación del uso de Plaguicidas considerando la convivencia urbano-rural de la producción hortifrutícola del territorio con su convivencia con el urbano. Entonces, la población objetivo, población de interés, eran productores y productoras, principalmente estos disfrutícola familiares, y habitantes de la zona de influencia de la zona de transición a ir urbano-rural. En la Cuenca de San Salvador, la propuesta del trabajo que se estaba valorando era empezar a utilizar prácticas de manejo integrado de plagas y de cobertura de suelo para disminuir o mitigar el uso de Plaguicidas en agricultura extensiva. Acá estamos en otro campo productivo totalmente distinto a Llevaldense. Y la población objetivo era productores típicos de la zona, a distintos niveles y escalas, y grupos de interés comunitarios, ambientales, sociales, que estaban vinculados a o relacionados con la producción. Y en la Cuenca de la Laguna del Cisne, la especificidad o el foco de estudio tenía que ver con los cambios productivos que estaba generando el plan de ordenamiento territorial para la Costa de Oro y las medidas cautelares que se implementaron a raíz de las medidas de protección de esa zona sensible de la Costa de Oro y de consumo de agua potable del país. Y cómo trabajar en la convivencia de las distintas formas de producción mitigando o eliminando el uso de Plaguicidas. Y ahí la población objetivo fueron productores y productoras y actoras relacionados a la propuesta, implementación y práctica de las medidas cautelares, que acá la Intendencia de Canelones fue un actor clave en este proceso que estaba delineando este trabajo. La metodología de abordaje, nosotros trabajamos de una perspectiva cualitativa de investigación, o sea que lo que relevamos fueron creencias y valoraciones de los sujetos que delimité para cada una de las zonas y poblaciones. Más allá del estudio general, se trató de que respetar las particularidades de las zonas y focos de estudio, teníamos distintos territorios con distintas extensiones, distintos tipos de producción, distintos intereses por parte del proyecto de Plaguicidas y de los organismos públicos que están trabajando, y distintas realidades socioproductivas en términos de que había que contemplarlas. Un primer trabajo fue, primero, relevar todos los actores claves en términos de injerencia que tienen en el tema y en términos de afinidad con la mitigación o disminución del uso de Plaguicidas. Ahí relevamos actores productivos, gubernamentales, sociales, ambientales, sanitarios, ahí fue un relevamiento bastante amplio, para poder ubicarnos en cuáles eran los puntos de vista, o sea, cuáles eran las creencias y valoraciones y de dónde partían. Luego hicimos un ciclo de 37 entrevistas semiestructuradas a los actores claves identificados, instancia de observación, cartografía social, que es una técnica de investigación con mapas temáticos para ver zonas sensibles en los territorios, zonas conflictivas o zonas problemáticas, análisis de datos secundarios para caracterizar sociodemográficamente los territorios, y análisis documental con todo lo que venía produciéndose en términos de regulaciones, proyectos, normativas. Y finalmente, a partir de todo este trabajo y el procesamiento cualitativo de los datos, hicimos un análisis FODA, o sea, identificamos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cara a transformaciones productivas en la mitigación del uso de Plaguicidas, y desarrollamos una serie de recomendaciones en cuanto a estrategia de comunicación para que lo que estaba planteado como alternativa productiva tuviera, que estaba en una gran preocupación del proyecto Plaguicidas, tuviera sidero en las prácticas cotidianas de productores, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, o sea, lo que nos planteaban era, de nada sirve tener tecnologías de punta en el país, o normativas de punta en el país, si esas normativas, esas tecnologías, no llegan a los destinatarios, y por ende no se entienden, no se adoptan, no se disputen, y por ende no se transforman las prácticas de los territorios. Bien, y esto voy a hacer un breve recorrido por las principales percepciones de las tres zonas para que se hagan una idea de qué resultados tuvimos con el trabajo. En la cuenca de la Laguna del Cisne, visualizamos cuatro niveles de tensiones, esto está planteado así para la exposición, no son cuestiones de uno u otro, o polos contradictorios, sino dónde ubicamos, en qué se encontraban las percepciones en esa zona. Por un lado, una serie de percepciones que los agroquímicos son necesarios para producir. Poco se planteaba en el inicio de la mesa que es un elemento necesario, vinculado a la producción dominante, y otra serie de percepciones que los plantean como venenos o como tóxicos, que es también otra perspectiva que hay en torno al tema de su toxicidad, sus impactos en la salud, y si privilegian otros aspectos que no son netamente los productivos. Una serie de percepciones planteaban la necesidad de controlar y regular los clavicidas, otra serie de percepciones planteaban, por el contrario, que era necesario erradicar su uso, o sea, eliminarlo. Otro conjunto planteaba las ventajas productivas y de comercialización que los clavicidas posibilitan. Hay otra serie de colectivos que plantean que esas ventajas no tienen privilegio, que no son ponderables a la hora de su aplicación. Y, por último, en las cuatro contradicciones decía problemas por mal uso, o sea, que se identifica, un poco el título de la charla viene por ahí, o sea, las buenas prácticas o las malas prácticas tienen que ver con una valoración moral de qué se hace a nivel productivo, y hay una convicción de que los problemas vienen por el mal uso de los clavicidas, y otros actores planteaban que los problemas de los clavicidas son inherentes a las sustancias, entonces, no son buenos o malos, sino que son inherentes a las moléculas, como decía el expositor anterior. Después hay cierto consenso en que el control y la limitación municipal sobre el uso de clavicidas es una problemática, o sea, esto creo que es un tema que, bueno, va a ser transversal a toda la charla de hoy, cómo se regula y cómo se controla es una temática delicada en el país, y en la Laguna de Cisnes le compete a la Intendencia y a otros organismos, pero la Intendencia ha tomado un actor, un rol protagónico. Los conflictos derivan de la convivencia de intereses y diferentes actores, ahí hay conflictos vinculados a lo rural y al urbano y conflictos vinculados a los nuevos productores y a los viejos productores. Ahí se está dando un proceso que tiene que ver con los procesos migratorios que vivió el área metropolitana y la Costa de Oro que hay ciertos productores tradicionales, históricos de la zona que tienen ciertas pautas productivas y nuevos productores que están viendo con nuevas prácticas productivas que están generando tensiones también en la zona. Y en cuanto a las alternativas, también visualizamos que hay visiones contrapuestas. Por un lado se plantea que la producción agroecológica no es rentable por lo que indica de costos y de rentabilidad en términos productivos y comerciales y por otro lado hay una propuesta de que es necesario avanzar en nuevos modelos de producción que contemplen el avance de los modelos agroecológicos. En Colonia Valencia nos encontramos con otro escenario totalmente distinto en materia productiva y en materia social. En términos generales distintos actores reconocen lo indispensable de la utilización de agroquímicos productivos, sociales, autoridades. Los criterios de aplicación no son homogéneos en todos los predios que eran sensibles a la realidad de a los posibles conflictos por deriva. Entre la población urbana la preocupación principal son sus efectos de la salud, principalmente los efectos crónicos en la salud. Hay un tema que hay que empezar a ver cómo introducimos esta temática de la salud en pensar las buenas prácticas agrícolas. Constituyen una exigencia del mercado y una necesidad para poder subsistir de la producción agrícola. Están relacionados con la tradición hortifrutícola de la colonia. Esta es una realidad distinta a otras realidades pero principalmente la producción frutícola en los esquemas y sistemas que están diseñadas es indispensable hoy por hoy el uso de calicidas. Y en cuanto a alternativas se pudieron identificar unas cuantas distintas alternativas para disminuir la deriva lo que es el manejo regional de plaga la producción agroecológica en el campo de la horticultura concientizar consumidores o sea lo que se plantea es que el uso el consumidor en definitiva también presiona al productor para aplicar más porque el consumidor busca calidad en los alimentos y en las frutas y maduras y acreditar empezar a pensar sistemas de acreditación de buenas prácticas agrícolas esa era otra de las propuestas. en la cuanta del río de San Salvador otra realidad totalmente distinta también en términos productivos territoriales y sociales ahí también pudimos observar que había contraposiciones en cuanto a que se han visualizado avances en el cuidado del ambiente tanto en el planes de uso de suelos en la rotación de cultivos en incorporar insecticidas menos nocivos contrapuesto a la visualización de que los plebiscitos están generando daños en el ambiente tanto a nivel de la salud humana la producción apícola que es una producción que es fuertemente sensible en esta región y se visualizaba como potencialmente dañada y afectando la producción para otro consumo en pequeños previos también se visualizaba una tensión entre lo que es el manejo responsable y el uso racional con el uso indiscriminado y la falta de controles acá también se visualizaban visiones contrapuestas en torno al tema el conflicto también las visiones sobre el conflicto en la zona por un lado se atribuyen a alta sensibilidad de la población a estas problemáticas y por otro lado se plantean problemáticas reales vinculadas a derivar en escuelas centros poblados cursos de agua y en lo que tiene que ver con alternativas se está planteando por un lado que haya interés en incorporar tecnologías probadas que disminuyan el volumen de uso y categoría toxicológica esa es una apuesta que están haciendo productores con distinta escala y nivel de producción y otros productores están planteando la alternativa a la agroecología voy a acelerar un poco porque en cuanto ¿qué permitió esto? hay todo un recorrido que es un informe extenso que nos llevó en poco tiempo a hacer muchas cosas pero lo que nos permitió sobre todo partir de las percepciones fue ver qué podíamos recomendar para implementar la mitigación o disminución o eliminación del uso de plagicidas entonces en la una del cisne hay que atender todo lo que tiene que ver con la nueva normativa y la implementación se ve ahí como una cuestión que todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares hay que prestar particular atención a su comunicación tiene que haber objetivos de comunicación claros por zona y por tipo de productores no puede estar exento esto del trabajo entre la intendencia y actores claves en el territorio hay todo un movimiento que debe ser incorporado a la hora de pensar alternativas que hay que definir claramente el rol de la comisión de cuenca en este proceso y que hay que enfatizar los instrumentos y apoyos que hoy existen ya para la reconversión y para la transformación productiva o sea que hay una serie de instrumentos que se están desarrollando que es necesario difundirlos con mayor claridad para Colonia Valdense se planteó la posibilidad de desarrollar estrategias generales para toda la ciudad y focalizadas también para algunas zonas conflictivas o más sensibles se visualizó hoy todo un tema en la ciudad vinculado al rumor sobre los posibles riesgos que tienen los aloquímicos en la salud y en lo productivo poder organizar algunas jornadas que tengan que ver con el tema producción plaguicidas y riesgos para la salud para poder darle lugar a esos rumores y preocupaciones a la comunidad y poder trabajarla también se plantea que a mediano plazo se puedan seguir algunas situaciones de salud que preocupan si sabemos las sustancias que aplicamos si sabemos que los tipos de exposición podemos hacer algunas evaluaciones que puedan disminuir la incertidumbre que existe en las comunidades para la comunicación y transferencia de nuevas tecnologías se valoró que es necesario conocer los saberes previos los productores los costos de la nueva tecnología para comunicarlos la efectividad que tienen y los tiempos de trabajo que le requieren el productor y hay un campo y hay un campo de comunicación dirigida a la población adulta que recuperaba la tradición granjera de la zona la evolución tecnológica y el cuidado de la salud y ya cerrando para la cuenca de El Salvador lo que planteamos fue difundir la adopción de tecnologías y manejos que mitiguen el uso de clavicidas entre productores por un lado y entre apicultores que también son los afectados por otro lado la promoción de diálogos entre actores productivos sociales y estatales en torno al uso y manejo de clavicidas agrícolas y prevención de potenciales impactos en la salud humana y ambiental o sea hay mucho investigado hay mucho relevado en el país a nivel internacional es importante que eso se encuentre en espacios para hacer circular esa información y tener espacio de encuentro y trabajar en lo que se haga desde los soportes que hoy ya existen en el territorio que son la comisión de cuenca de El Rio de San Salvador y la mesa de desarrollo rural entonces a través de estudios y de esto que estamos haciendo que es muy disipiente en el país pero que venimos sistemáticamente trabajando en cómo incorporar la dimensión social y la perspectiva de los actores para pensar las alternativas se pudieron describir las percepciones generales sobre los plaguicidas se pudieron observar qué ventajas y oportunidades percibidas había de la comunidad y de los colectivos sobre su utilización se pudieron clarificar los problemas que en cada territorio eran los principales o más acuciantes para esa comunidad los conflictos y las propuestas alternativas percibidas para mitigar o eliminar su uso ahora el gran desafío que nosotros como una porción más de todas las disciplinas y aportes que tienen que haber en este campo es cómo conectar todo este saber que generamos con continuar o iniciar la transformación de las prácticas productivas de los territorios ahí creemos que se nos va nuestro aporte se juega y vale la pena si eso está conectado con transformaciones concretas así que por ahí muchas gracias un saludo